Música Se la pelaco se endecuada Pero a jatán de ese camán Se cura el bien de vieja Está triste y recuerda donde ve a ella Se la pelaco se endecuada Pero a jatán de ese camán Música Música Me gustó y más se ve la pecha Y a jatán de ese camán Se me hace sufrir Hoy me en el otro hombre Eres con más Deja y juega cuña en mi Música Acerca a tu yeja y juu Ata y coye en temase a mi Da topa de inandesa y juu Se me hace la ibaran de hui Música 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 Música